¿Quiénes son? ¿Qué vas a dar? ¿Para cuánto me solís? ¿No le voy a dar? ¡Alejandro Prusmán! Te vas a dar Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu variedad no te deja entender Que en la pobreza Se sabe querer ¡Let's go! ¡Let's go! Quiero llorar Y me descontra que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele tanto lo que vas a sufrir ¡Let's go! Pero recuerda Que es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás ¡Let's go! Me estoy olvidando Es lo que hoy dejas y te cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Por la aventura que tú ya verás ¡Let's go! Por la aventura que tú ya verás Por la aventura que tú ya verás Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? ¿Cuánto me solís? Tu vanidad no te deja entender En la pobreza se sabe querer Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Me duele lo que solo lo perdí todo Ya no me quieres pero ni modo Lo mucho que duele que tú te soro Sin piedad te lance al lodo Muy sincero Yo no lo niego De noche lloro porque te quiero Tú sigues ganando yo sigo en cero ¡México! Te lo recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sin cielo jamás ¡Eh! Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás